que nos va a explicar esta parte de la creación. Nosotros, la gente de la continua tradición tezcatlipoca, cuando vamos a iniciar un ceremonial, y no nada más nuestra tradición, la tradición tezcatlipoca, sino en otras tradiciones, acostumbramos a saludar a los cuatro rumos del universo. Y cuando saludamos a un rumbo del universo, hacemos esto. Entonces les voy a pedir a todos que hagamos este movimiento, a la cuenta de cuatro, ya sabemos contar hasta el cinco, ¿sale? Se, ome, ye, naoi. Exhalamos. Por favor, tomen así.